¿Cómo es la situación hoy? Se decía que al firmar este convenio es para dar cumplimiento, como estamos dando cumplimiento a la ley Micaela, como estamos haciendo cumplir todos los protocolos de violencia de género en una empresa que la cultura era totalmente machista. Ahora estamos incorporando mujeres a la parte operativa, estamos incorporando mujeres a la conducción de cala, a los niveles gerenciales. Hay una igualdad de género. De hecho, recursos humanos son 15 personas y las 15 son mujeres. Hay gerentes de recursos humanos en Cal por primera vez en su historia. En la mesa directiva hay una tesorera por primera vez en su historia. Somos amplios y así, como en este acto eleccionario que no lo tuvimos, el 60% de integrantes de la lista eran mujeres. Así que la participación está abierta y estamos dando las oportunidades, las oportunidades que antes no tenían las mujeres, hoy la tienen, y eso está en una cooperativa y una gestión de puerta abierta para todos los ciudadanos de la provincia. ¿Y en discapacidad? En discapacidad, hoy tenemos dos personas que los vamos a llevar al 4% que dice la ley. Estoy totalmente de acuerdo, porque no solamente hay que firmar, sino que hay que hacer cumplir las leyes y nosotros vamos a dar cumplimiento. Es darle oportunidades a gente que ha venido siendo postergada. ¿Dale una plantilla? Nosotros en este momento tenemos 526 empleados. ¿Señoría? 22. Exactamente. Vamos a trabajar para dar cumplimiento y para poder dar una mano a este tipo de personas, que es necesario también que se reinserten laboralmente, son parte de la sociedad. ¿Hay algún plazo previsto, ya convocatoria? Nosotros estamos trabajando con la ministra en los listados que el gobierno de la provincia tiene con diferentes entidades y organizaciones que emplean a todas estas personas, así que próximamente seguramente se irán viendo los resultados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?